Ahora, la Facultad de Ciencias Políticas para ubicarnos, ¿está en el Campus 1 o en el Campus 2? Estamos en el Campus 1. En el 1. ¿Aquí en la Facultad de Derecho? ¿Dónde está la Facultad de Derecho? ¿Dónde está Filosofía y Letras? Ah, sí, está. Todos los políticos estamos ahí. Ahí están todos los políticos. Ah, órale. Entonces, ¿era dónde? ¿En qué área? ¿Dónde era antes la Facultad de Derecho? Porque la Facultad de Derecho está en donde era antes la Facultad de Contaburía y Administración. Bueno, ustedes están muy jovencitos. Sí, no, sí, sí. ¿Verdad? ¿Y luego ustedes ustedes están en dónde? ¿En qué edificio? ¿El que era antes de la Facultad de Derecho? No, ¿está pegado a la Avenida Universidad o no? Estamos justo donde era antes lo que era la Facultad de Cultura Física. Ah, ok, ¿en Educación Física? Sí. Ah, ok. Pues enfrente prácticamente. Sí, estamos, somos vecinos, somos a contrasquina hasta a derecha. Ah, muy bien. Bueno, entonces, ahora sí, va a haber elecciones del presupuesto participativo el 27 y 28, creo que no, ¿sabes y domingo? 25 y 26. Ah, bueno, 25 y 26, sí. Así es. Entonces, más bien, los números ahí mejores que yo, las fechas. Sí. A ver, pero, ¿cuál es la propuesta que ustedes traen? ¿Cómo es? Y, y, digo, agradezco que hayan tomado en cuenta mi programa para dar a conocer este, este proyecto que ustedes traen. Yo lo agradezco porque eso significa que ustedes ven en este programa, de alguna u otra manera, que aquí todas las voces y toda la gente que quiera hablar aquí son bienvenidas. Así es. Sí, pues, platícanos, por favor. De la entrada actual de la facultad hacia la que es lo que es. ¿Tienen que caminar por acá por, por derecho o por la, al campo de fútbol? Por derecho prácticamente. Es todo. ¿Estoy muy seguro? O sea, digo, con todo respeto, digo, digo, no, no quiero quitar, pero ahí, pues, están los guardias de seguridad, ¿no? O sea, ellos, yo me acuerdo, además, hasta a mí me han, lo digo en el buen sentido de la expresión, me han ido a jugar el alma. O sea, o sea, o sea, o sea, ¿qué estás haciendo aquí tan tarde? Y yo le digo, pues, soy maestro. O sea, sí. Una, una, una de las problemáticas que tenemos, o, o, el por qué lo queremos hacer es que porque hay muchas chicas que salen de noche, que ya, ya hay poca luz, e incluso la, la luminaria de este corredor, pues, no es la, la óptima. La adecuada. Ajá. De acá donde están ustedes. Sí, de acá donde está la deportiva, ahí cada cosa que me he encontrado, pero bueno, de acá donde está la, la, digo, si brillan, pues, ausencia la, 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 la seguridad, en donde está la deportiva. Pero acá en otro lado, pues, se me hace que está un poco más tranquilón, pero qué bueno que ustedes ven un área de oportunidad para decir, oiga, queremos más seguridad, o al menos que nos brinden el espacio por el otro lado para tener doble acceso, ¿no? Incluso esta, esta iniciativa no, no viene a, a mejorar la vida universitaria de nosotros, de los, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. De todos. Sino que de la de Derecho, de Filosofía, de Faciatec. Entonces, creo que, que esta iniciativa no solamente va para la seguridad de las mujeres, sino también de toda la comunidad estudiantil. Así es. Ahora, ese es una primera, ese es un primer paso, y luego me hablaban de otro, de, de, de una cuestión de infraestructura. Sí, así es, este, hoy en día la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales tenemos rampas, tenemos, eh, algunos accesos, tenemos, sobre todo que tenemos autoridades que son 100% accesibles y 100% dispuestas a ayudar. Pero, si bien es cierto que, que algunas de las rampas que tenemos, eh, no son las óptimas. Así es. Realmente, yo a viva voz, les puedo. Sí, bueno, tú utilizas silla de ruedas. Sí, yo utilizo silla de ruedas y a viva voz les puedo decir que he tenido accidentes, me he caído de la silla de ruedas por las malas condiciones en las que está la facultad. Entonces, desde el material de las rampas, desde los rieles, que no tenemos rieles, que no tenemos cintas podotáctiles, que algunas, algunas personas con discapacidad visual, pues, que salen de noche, pues, no visualizan este caminar, este, este, este paso. Y, pues, es, es la guía, ¿no? Es la guía para que, eh, nosotros como estudiantes, pues, nos sintamos como en casa. Realmente pasamos más de cinco horas o incluso ocho horas. Ah, sí, 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 sí. Incluso ocho, nueve, diez, o ya doble, todo el mundo. Pero es como besitos que llegan, se levantan a las cinco de la mañana, te pongo un ejemplo. Sí. Se levantan a las cinco de la mañana que vienen acá por la colonia de aeropuerto. Sí. Van hasta la facultad de Conteoría de Administración a clase de siete de la mañana y ya nos da tiempo de regresar. O sea, es decir, duran dos horas para llegar. Sí, así es. En el camión. Sí. Y luego, ya no hay manera de regresarse porque mejor prefieren quedarse a hacer tareas y, pues, ni modo, a comer ahí. Así es. Entonces. Si bien les va. Si bien les va. A medio comer. Entonces, si se fija, es nuestra casa. Realmente ahí comemos, realmente ahí hacemos tareas, realmente ahí hacemos proyectos. Y creo que merecemos, merecemos ya un cambio y merecemos ya que la ciudadanía nos unamos para, pues, tener estas oportunidades. Sí, claro. No solamente para los que estuvimos ahí, sino para los que vienen. Por supuesto. Ahora bien, estamos hablando de presupuesto participativo. Tengo que hacer unas preguntas. Entonces, la primera es, ustedes ya lo platicaron con las autoridades universitarias al respecto, ¿no? Que dijeron, oiga, si ustedes no tienen lana, me parece, ¿no? Ustedes me dicen, pues, queremos atraerle el presupuesto participativo, porque déjenme decirle además, bueno, primero, ¿lo hicieron? Sí, así es. Nuestro director nos apoya en todo momento. Hemos tenido mucho apoyo de los docentes, del director, como les comentaba. Hemos sido una comunidad muy junta, muy cálida, por así decirlo. Y hemos tenido reuniones semanales y tenemos el apoyo del 100% de todas nuestras autoridades. Bueno, primero, eso qué bueno. Bueno, segundo, ¿cómo va a estar el rollo de la votación? Primero, o sea, porque, pues, dices tú, espérame, la facultad de Ciencias Políticas está, no sé qué distinto es, ¿qué distinto es? Es el distinto 16. Ok, es el distinto 16. ¿Y cómo va a estar el rollo de la elección? O sea, todos los jóvenes universitarios que nos están escuchando ahorita, que son muchos, ¿eh? Se los firmo. Son muchos, ¿eh? Y ojo aquí. Bueno. A ver, échale, échale. Ojo aquí. Venimos a hacer una propuesta también a los universitarios. A la gente que estudia ahí en la Facultad, en la Universidad Autónoma de Chihuahua. ¿Por qué? Porque viene a también beneficiarnos en el tan famoso carnet universitario. Ah, ok. Además. Sí, además. Este carnet que, pues, muchas veces, incluso ya después de salir de la escuela, pues, no lo hemos terminado. No puedes tener tu título porque no se va a completar algo, ¿no? Bueno, les vengo a traer un comercial. Por cada dos votos que ustedes proporcionen, se les va a liberar un evento del carnet de tu universitario. Ahora, ¿verdad? Sí, así es. Sí. Llámese cultural, científico o deportivo. Por cada dos personas que lleven a votar, se les va a dar un evento. Pueden llevar 10 personas, 20 personas y pueden ser acumulables. Entonces. Entonces, técnicamente ahí pueden liberar el carnet. Ahora, todos los proyectos son muy nobles, pero esto en especial me llama la atención. Se me hace en exceso noble por varias razones. La primera, pues, es evidente proteger a las personas con discapacidad, proteger a las mujeres, evidentemente. Y una tercera, pues, es fortalecer la infraestructura educativa de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en este caso de la Facultad de Ciencias Políticas. Pero, ¿cómo se llama? ¿Cuánta lana hay que entrarle? Porque el cliente es el municipio, hay que decirlo. Si ustedes ganan, el municipio es decir, aquí hay un millón, dos millones, no sé cuánto es, ¿qué les ayudó a hacer el proyecto? ¿Cómo está? Platican. Así es. Pues, mire, por la relevancia que tiene el proyecto, depende mucho qué tan relevante es. Si no es tan relevante, pues, bajan un poquito el presupuesto, pero si lo es, obviamente le suben. Por la gran relevancia, vaya. La importancia. Ajá, la importancia que tiene, van a ser 5.7 millones de pesos. Ajá. Y ya está el proyecto. O sea, si gana, el municipio le va a decir, aquí hay 5.7 millones de pesos y empiezan a chambear. Digo, obviamente con obras públicas, ahí tiene sus mecanismos. La cuestión es que estaría listo, probablemente, pues, para el siguiente año, ¿no? Tiene que estar listo para el siguiente año, antes de que termine la administración, la actual administración. Este, ya el proyecto ya está, ya hay publicidad, de hecho nos pueden seguir en todas las redes sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, igual tenemos página en Instagram como 304fispis. De ahí tenemos materia. ¿Cuánto fispis se llama aquel grupo? El 304 es el folio de la votación. Ah, ok. Y fispis, pues, por Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ah, sí, yo me dijeron un grupo ahí. No. Sí. Y para que no nada más les platiquemos de voz, tenemos renders, tenemos imágenes, tenemos una lista de dónde se puede votar, de qué manera se puede votar, quiénes pueden votar, porque, ojo aquí, cualquier persona, es muy poca la excepción, pero cualquier persona puede votar. Niños a partir de seis años pueden votar. Así es. Nada más presentando su CUT, con eso tienen. Ahora, ¿dónde, por ejemplo, yo quiero ir a votar? En este momento, ustedes me están convenciendo de que voy a votar por ustedes. Sí. ¿Por qué? Por su proyecto. Pero tengo entendido que tengo que votar por su proyecto y por otros cuatro, algo así me decían en la directora de Desarrollo y Mano de Educación, que tienen que ser cinco. Aunque yo viva en otro distrito, que yo voy, ¿es el distrito 16, es el de ustedes? El distrito 16. El distrito 16 local, así es. Yo puedo ir a votar ahí. Ya tienen ustedes ubicaciones, ya están promoviendo las ubicaciones, a los estudiantes, digo, porque les voy a decir algo, ¿eh? A lo mejor es un tip que no lo han traído, pues que lo traen, pues que bueno. Sí, a mí me da mucho gusto que hayan venido aquí a la estación, aquí al estudio, a hablar de su proyecto importante además, muy importante desde mi punto de vista. Pero además promoverlo con los chavos, ¿no? Porque los chavos es la fortaleza de la UASH, pero de la ciudad y del estado y del país y del mundo, ¿no? Sí, realmente la juventud está moviendo mucho. Y ya hablaron con sus compañeros, entonces ya fueron a la Facultad de Derecha y dijeron, oigan, voten, no se engañen, se ayuden. Ah, ya hablamos de... Porque sé que hacen ahí este, pues, no sé, se amalgaman los estudiantes de las diferentes facultades y van y hay que votar por esto, hay que votar por esto. Digo, le digo que cuando era estudiante los hacía. Sí, no, sí, sí, sí. Realmente los saloneos ya iniciaron. Sí, empezaron esta semana, de hecho. Sí, vamos a tener un mecanismo de saloneos. Inició en la Facultad para reforzar lo que ya sabemos, porque todos los docentes se han unido a esta fuerza, a este movimiento, y ya nos han estado platicando de clase por clase, pero ahora nosotros los integrantes de este proyecto, pues, les hemos ido a platicar y a partir del día de mañana iniciamos con Facultad de Derecho, Facultad de Faciotec, Facultad de... Las que están ahí. Sí, así es. Y químicas también, porque nos vamos a ir a todos los campos. Aquí no vamos a ir. Ahí está medicina, química, ingeniería. Ingeniería. Sí. Y no sé si educación física. Educación física también. Sí, 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 sí. Entonces, vamos a abarcar todo. Ahí vamos a abarcar todo y, pues, buscando el convencimiento y ahora sí que se unan también. Ahora, ustedes son dos personas que pidieron el espacio, una dama y un caballero, pero hay muchísima gente detrás de ustedes. ¿O el proyecto lo hicieron ustedes y ustedes se lo aventaron solos o cómo es? Eh, no. Hay muchísima gente detrás de este proyecto y, como le comentaba, somos una comunidad muy cálida, que se apoya entre todos. Entonces, este proyecto es por parte de alumnos de la Facultad que presentan la iniciativa y seguido por docentes y mismos alumnos. Sí, así es. Entonces, este, como le comentaba, yo también, este, nuestro director no nos ha dejado en ningún momento. Pues que bueno, felicidades al director. La verdad, mis respetos para el licenciado Mario Duarte Bustillo, si nos está viendo en algún momento. Mario Duarte. Y, obviamente, a la creadora. Quiero hacer una mención muy importante a la creadora, que es compañera de nosotros de... O sea, la persona que dijo, o sea, no es una buena idea para... A la mente maestra, porque realmente es una mente maestra que pensó en todo y calculó paso por paso cada acción que quería hacer a la licenciada en formación Majo Quintana, que es alumna de la Facultad también de Ciencias Políticas y Sociedades. Órale, excelente. Oye, bueno, entonces, para cerrar, ¿su proyecto se llama? Espacio Seguro y Adaptado. ¿Así hay que votar? Así es. Vamos a votar por el distrito, en el distrito 16, por el proyecto Espacio Seguro y Adaptado, folio 304. Bueno, muy bien. ¿Y las redes sociales, por favor, si no están amables? Bueno, mi red social personal es arroba soyyairdelgado. Puedo atenderlos también en cuestiones del proyecto. Mis redes sociales me encuentran en Instagram como TheRealMonse y en cuestión a lo del proyecto tenemos nuestra página de Instagram. Ahí vamos a estar subiendo publicidad, diferentes videos, para que se puedan informar acerca de los centros de votación múltiples, ya que si no son parte del distrito 16, no se me preocupen, porque pueden votar en estos centros múltiples que les vamos a mencionar a continuación. Así es. Algunos de los centros múltiples van a ser presidencia municipal, gimnasio, el Deportivo Tricentenario, vamos a tener también en Cri Chihuahua, vamos a tener también en el Departamento de Ecología y vamos a tener también en Casa de la Juventud. Oye, pues... Realmente hay para todos lados de la ciudad. Por todos lados de Quiero Votar. Los felicito por este proyecto. En el proyecto, ojalá que queden dentro del proyecto, a mí me parece, insisto, en extremo noble, todos son nobles en general, porque son una situación social que es importante. Claro, claro. Y más en eso porque es educativa, mete grupos minoritarios, y yo creo que es importante todo esto. Sí, claro. Pues les agradezco muchísimo, les deseo suerte, ojalá que la gente vaya y vote por el proyecto que ustedes están planteando aquí en el estudio. ¿Algo más que desees comentar, Montserrat? Bueno, muchas gracias y esperamos contar con su apoyo. Esta es una noble causa y va a ser de gran impacto para las futuras generaciones y sobre todo para nuestra comunidad estudiantil de diferentes capacidades y para el alumnado femenil. Muchas gracias por el espacio. No, hombre, no. Yair. Adelante. No, pues grabarnos, grabarnos en el alma el 304, que así como nosotros nos lo grabamos y lo traemos ya muy presente. Invitamos a la ciudadanía a que voten este 25 y 26 de noviembre en los centros múltiple o bien en los del Distrito 16 por el proyecto Espacio Seguro y Adaptado. Igualmente... Número 300. Número 304. Y olvidar que no solamente es para los que estamos actualmente, sino es para muchísimas y muchísimas generaciones que tienen el mismo sueño que nosotros. Muchísimas gracias a ambos. Muchísimas gracias a usted por el espacio. No, usted para servirles. Voy a un corte, teléfono en cabina, 414-609, te recuerdo en todas partes, ponte de examen. Siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua. Carl Jr. Comienza su campaña Comparte una chamarra. Dona una chamarra nueva o en buen estado en la sucursal que prefieras de Juárez y Chihuahua y ayuda a quien más lo necesita. Comparte una chamarra en Carl Jr. Al compartir, tú eres la estrella. Campaña para el estado de Chihuahua del 1 al 30 de noviembre. Entrega de chamarras por medio del DIF estatal. Te invitamos a que inicies el fin de semana con buen ritmo. En Norteñísimo. Qué bueno que era, amor. Imagínate si no. No te lo pierdas. Solo aquí, en Lobo TV. Hombre, si quieres, dile mi nombre. Hombre, que la comida se enfría. ¿Amaneces cansado? ¿No rindes en tu día? ¿No te motiva a hacer ejercicio? Saca de tu vida esa fatiga con los granos concentrados de arroz, soya y trigo TRIENEN. Alimenta tus células, energiza tu vida. 100% natural. Pide TRIENEN llamando al 411-1858. Tu conferencia será exitosa si la apoyas con alta tecnología. Centro de Negocios Vector cuenta con sala de capacitación equipada con pizarra electrónica y una amplia sala de juntas. Renta por hora o por días. Informes al 433-3003. Centro de Negocios Vector. Consulta la página web cdnvector.com. Escucha el Lobo 106.1 y todas las estaciones de sistema Radio Lobo en el Lobo Stream. La aplicación que reúne todo. La ley 102.5. La que buena 97.7. Ojinaga. XAFM 100.9. El Lobo 106.1. Y Lobo TV. Chihuahua. Búscanos en tu App Store. Participa en las promociones y eventos especiales. El Lobo 106.1. En el Lobo Stream. Wackele Aura. 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 Iguagua. 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 Siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua. Iguagua. 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 Así es, el día de ayer me otorgó el nombramiento el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN con el respaldo y el consenso de mis compañeras y de mis compañeros y es un reto que asumo con mucho gusto, con mucho agradecimiento y con mucho cariño. Bueno, diputada, hay quien dice que esto lo va a poner a chambear en el tema de la coordinación y hay quien dice que la va a desviar porque tenemos que decir en todas las encuestas que se han publicado, Daniela Álvarez aparece en primer lugar como la posible candidata al Senado por el Frente Amplio. Pues mira, Pedro, yo creo que el tema siempre va a estar en la mesa. Lo que yo te puedo decir es que es un reto grande el que tengo porque tenemos, gracias a Dios y gracias al apoyo de la gente, tenemos diputadas y diputados federales en todas las regiones del Estado y el asunto aquí, el reto aquí, pues es trabajar en conjunto, apoyar a posicionar y sobre todo llevar el mensaje de lo que está haciendo, de lo que está haciendo esta bancada de diputadas y de diputados federales. Entonces, pues yo tengo claro cuál es mi responsabilidad, que tengo que sacar adelante la chamba, que tengo que concentrarme en lo que es importante este momento y el trabajo es la mejor carta de presentación. No hay que aborazarse, no hay que esperar los tiempos, ya está por salir la convocatoria, ya está por salir la convocatoria para las senadurías de Acción Nacional, entonces hay que esperar los tiempos y no hay que adelantarnos y yo estoy lista para donde me toque a mí jugar. Deputada, el tema del género que se viene dando ya en varios estados, incluso la gobernatura, aquí pues en el Partido Acción Nacional debe ir un hombre y una mujer, ¿no? ¿O no es así? Es que eso es lo que se está negociando en la mesa nacional, donde está representado PAN, PRI y PRD. Mira, Pedro, todos los días, ¿qué te voy a decir a ti? Estás más enterado que yo. Todos los días sale una nota, una columna, una información que dice que si el 1 es para hombre, que si el 2 es para hombre, que si el 2 es para el PAN, que si el 2 es para el PRI. No hay certeza, las negociaciones no han concluido, no sabemos cómo venga, por eso yo digo no hay que comer antes, hay que esperar los tiempos, hay que estar listos, pero no hay que dejar de trabajar. Yo estoy muy enfocada en trabajar, en dar resultados y además es una gran responsabilidad que tengo que asumir y concentrarme, pues para que todos juntos salgamos juntos. Por último, en el PAN, pues al menos las tribus, lo que han escuchado y lo que muchos hemos escuchado dentro del PAN, y hay que decir también de algunos periodistas, es que verdaderamente si quieren a Daniel Álvarez como candidata al Senado de la República, ¿qué opina de eso? Pues estoy consciente y estoy agradecida porque sí he recibido muchas llamadas, muchas muestras de afecto, de apoyo, pero pues hay que esperar los tiempos porque esto no se acaba hasta que se acaba, conocemos muchas historias en donde las decisiones, las determinaciones cambian de un momento a otro, hay mucho jaloneo, las negociaciones están sobre la mesa, Yo voy a seguir trabajando porque el reto es muy grande y yo estoy aquí ahorita, en este momento como diputada federal de Ciudad Juárez y coordinadora de diputados federales, y no tengo que desviarme del objetivo. Una última pregunta, estamos hablando vía telefónica con la diputada Daniela Álvarez, diputada federal del PAN por Ciudad Juárez, y una posible, la posible candidata del Frente Amplio al Senado de la República por el Estado de Chihuahua, en este momento está en el Pleno de la Cámara Baja del Congreso de la Unión. Diputada, por último, de ser usted la persona que decida que sea candidata, ¿cuándo tiene que dejar o pedir, no sé, licencia, o dejar el puesto como diputada, o cómo es? Mira, los diputados federales no estamos obligados a separarnos del cargo, ni para hacer pre-campaña, ni para hacer campaña. La Constitución lo marca, la ley electoral lo marca, sin embargo hay que ver cuáles van a ser los lineamientos y los requisitos de la convocatoria para estar listos, pero no hay necesidad de separación del cargo, sí lo estoy considerando, pero pues hay que esperar los tiempos. Y ya se va a dar en poco tiempo, ¿no? Pues es que te digo que no sabemos si la convocatoria salga como una invitación, o sea, que el partido invite a quienes considera que pueden ser los mejores perfiles. No sabemos si la convocatoria va a salir abierta, no sabemos si en efecto va a arrancar la pre-campaña el 20 de noviembre o el pasado el 20 de noviembre, entonces son elementos que hay que dilucidar y hay que esperar para saber qué decisiones vamos a tomar, pero yo estoy preparada, tú sabes que soy 4x4, Pedro, como me la pongan yo estoy lista y estoy a disposición. Bueno, diputada, le agradezco muchísimo que haya tomado la llamada y bueno, pues ya la invitaremos la siguiente semana, cuando ande por acá por Chihuahua, que venga al estudio y platicar de muchos temas que se quedan pendientes. Claro que sí, nos mandamos un mensaje y por ahí con mucho gusto te visito en cabina. Gracias diputada, buenas tardes. Un abrazo, buenas tardes. Un abrazo, buenas tardes. Vamos a un corte del teléfono en cabina, 414-609, te recuerdo, en todas partes, punto hexa. Siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua. De lunes a viernes todas las noticias están en Enlace Estatal. La información más relevante del Estado. De lunes a viernes a las 3 de la tarde en LoboTV.com, LoboTV Chihuahua en Facebook y en el Lobo Stream. Infórmate en Enlace Estatal. Ani tiene la dosis exacta, la dosis exacta, en XFM 100.9. Sí, ahora aquí, en LoboTV, martes y jueves a las 4 de la tarde. Te espero. Departamentos Misión. Dos recámaras, homenaje, estacionamiento interior, vigilancia a las 24 horas, servicio de limpieza, cocineta y más. Contamos con servicio tipo hotel. Llámenos al 415-0364 o visítenos en Ojinaga Vieja, 1835, muy cerca del Auditorio Municipal. Departamentos Misión. Usted, amante del deporte, escuche esta magnífica noticia. El ejercicio intenso de forma repetida causa daños en sus articulaciones. Full Motion le ayuda a repararlas y regenerarlas, dándole flexibilidad y movilidad. Full Motion, con glucosamina, 100% natural. Es para los deportistas y las personas con daños en cartílagos asociados con la edad. Pídalo al 411-1858 y 410-1595. Es la ley 102.5, la mera mera la que a ti te gusta. Cubriendo Ojinaga, Presidio y la región. Aquí el dominio solo es de la ley 102.5. ¿Conoce usted los beneficios del ajo? Favorece la salud cardiovascular. La circulación sanguínea es un antibiótico natural. Garlic Allium, una pastilla que hará que su corazón trabaje en forma correcta. Sin transpirar, sin mal aliento, sin eructar. Pídalo al 411-1858. Noticieros de Sistema Radiolobo presenta Por la mañana Entrevistas, noticias, comentarios, cultura y la información al instante. Por la mañana El Lobo 106.1 El Lobo Online Screaming live on www.ellobo106.com Chihuahua's number one hit music station Lobo El Lobo 106.1 All the hits, all the prizes El Lobo El Lobo 106.1 El Lobo 106.1 Siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua. El Lobo 106.1 Estamos de regreso, le recuerdo el teléfono en cabina, el 414-1009, el WhatsApp, el 614-427-2400. Oiga, en este momento, bueno, hace 10 minutos, la gobernadora del Estado firmó convenio para construir un gasoducto de 15 mil millones de dólares. La gobernadora acaba de firmar un convenio con la empresa México Pacific, donde se construirá el gasoducto Sierra Madre, donde se invertirán 15 mil millones de dólares en el Estado y atravesará Chihuahua para llegar hasta Sonora. Ante un aproximado de 500 asistentes, entre alcaldes, empresarios, inversionistas, representantes de otros estados y público en general, la mandataria aseguró que en Chihuahua se trabaja con visión para lograr un mejor futuro, para lo cual se necesita el impulso de alternativas que aporten un mayor provecho, como son las energías renovables, dijo la gobernadora. Ahora, tanto el arranque de este foro, como la firma del convenio entre nuestro Estado con México Pacific, buscan elevar la competitividad económica de Chihuahua y explotar el potencial que es bien sabido tenemos. Aquí se encuentran expertos en electromovilidad, energías renovables, natural, agroindustrias, entre muchos otros, para empaparnos de conocimientos que se traducirán en cosas buenas para todos. Fue lo que dijo la gobernadora Maru Campos. Además, se enfatizó que gracias al propósito de aprovechar las ventajas estratégicas del Estado, o Chihuahua, según el Instituto Mexicano para la Competitividad, se encuentran entre las 10 entidades federativas más competitivas en la República Mexicana. Y además, es el segundo Estado que subió más posiciones en el ranking en este último año, con cuatro peldaños escalados. Ahí está, pues, la gobernadora del Estado, Maru Campos. Bueno, pues ahí está, 15 mil millones de dólares con este convenio. ¿Dónde? Pues ya, usted se escuchó, va a atravesar el Estado de Chihuahua un gasoducto para pasar por Sonora y me imagino que irá a los Estados Unidos. Bueno, oiga, bueno, le digo rápidamente que la Secretaría de Hacienda, está hablando de la gobernadora, está la Secretaría de Hacienda del Estado, está analizando adelantar en Aguinaldo a 45 mil trabajadores. Está en análisis. Probablemente se les va a adelantar. Acuérdense que el Aguinaldo tiene fecha límite de entregar, si mal no recuerdo, el 20 de diciembre, más o menos. Bueno, están analizando en el Estado, ya lo dijo Pepe Granillo, el maestro José Jesús Granillo, que el Secretario de Hacienda, que se está analizando adelantar en Aguinaldo a 45 mil trabajadores. Oiga, lamentablemente el tiempo se nos terminó. Agradezco de sobremanera que hubiera estado usted al pendiente de este espacio, porque sin usted, simple y sencillamente no sería posible. Mi nombre es Pedro Chávez Valdés, si yo no dispone otra cosa, nos escuchamos mañana. Te recuerdo en todas partes, ponte esa. La polémica continúa, pero con un análisis objetivo. Esto es Lobo Noticias con Pedro Chávez. En Lobo TV lo tenemos todo. Noticias, entrevistas, espectáculos, deportes y mucho más. Solo en Lobo TV, el primer canal por internet en Chihuahua. No, 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 no.